Bien, vamos a hacer un atleta de hoy con código. Y hay que seguirte en lo que te diga ahí tienes que ponerlo. A la izquierda y a la derecha. Y ahora tenéis que ponerlo a la izquierda y a la derecha. Y le da a la derecha. Muy bien, Julia.